Y la verdad que estamos un poco sorprendidos, lo vamos a decir gratamente, porque a pesar del intenso calor que se vivió este fin de semana, estos días que están siendo calurosos, bueno, la comunidad villense, el público, se prestó a ese vientito, esa brisita que sopló anoche por la tarde noche, digamos, y que alivió un poco la jornada para disfrutar de los artistas de Villa Constitución, todo el talento que tenemos en esta maravillosa región. Y bueno, una vez más se desarrolló Cultura Viva en el predio de las dos rutas, muchísima gente se acercó al predio a disfrutar del regreso de Cuerdas del Plata, al escenario Cuerdas del Plata, una banda de músicos que la verdad que nos sorprendió gratamente, porque hacía mucho que no se presentaban en el escenario del Precosquín, han sido ganadores del Precosquín y la verdad que fue muy emocionante su retorno. También estuvo Guayque, que fueron los encargados, por así decirlo, de armar la peña folclórica con las zambas y las chacareras que estaban esperando los bailarines abajo del escenario. La Academia Bien Chévere, que también dejó a todos muy boquiabiertos con estos trucos mágicos de salsa y de ritmos latinos. También se presentó Emanuel Klauskiewicz, algo así, no me va a salir bien el apellido, pobre me va, le voy a pedir disculpas de antemano, que fue un profesor que en el día de ayer estuvo dando un taller dentro del marco de un ciclo que tenemos nuevo, que se llama Folkres, ella si quiere después te comento sobre eso. Estuvieron bailando chamamé justamente para mostrar un poco lo que habían hecho en el taller, en el salón de actos, donde hubo más de 40 personas, alumnos, que se acercaron, aun con el calor, ahí bajo el ala del aire, para aprender a bailar un poquito mejor el chamamé, que la verdad que la intención de estos ciclos tiene que ver con recuperar las raíces folclóricas de las danzas folclóricas. Y bueno, y el cierre de lo de anoche, estuvo a cargo de La Gaitana, que es una nueva banda, la verdad que mis felicitaciones, y desde el municipio, a través del Intendente Jorge Berti también, nuestras felicitaciones a todos, y en especial a La Gaitana, que bueno, es una banda nueva que estrenó, debutó ayer y es un estelar, son más de una docena de músicos, la verdad que es muy difícil que a veces los músicos tengan todos los horarios para juntarse, y bueno, se han juntado en ocasiones en la Casa de la Cultura, los sábados por la mañana, bien temprano, así que ya sabíamos un poco lo que venían haciendo y lo que venían preparando, y la verdad que nos sorprendieron, así que si quieren una banda, les recomiendo que los llamen La Gaitana, están en las redes oficiales, pueden ver todo lo que hicieron anoche, la verdad que fue muy lindo, nuestras felicitaciones a cada uno de los artistas, este es un espacio para que los artistas de Villa Constitución, los trabajadores de la cultura, tengan su lugar de trabajo, así que, y rescatar que las actividades son libres y gratuitas, porque obviamente es la gestión del municipio, siempre con Jorge hablamos de esta premisa, que todos los villenses tengan acceso a la cultura, por eso son todas libres y gratuitas. Bueno, así que muchas familias, muchos vecinos disfrutando de este festival. Muchas, muchas familias y amigos y también un circuito que se arma todos los domingos y todas las actividades que tienen que ver con los artesanos, con los emprendedores, con los gastronómicos que también abrazan este evento y que obviamente trabajan y que para nosotros es muy importante que también ese sector se movilice, así que realmente agradecidos como siempre del público que se acerca a las actividades, que confía y que apuesta, aún en el caso de ayer con mucho calor, que por suerte pudimos disfrutar de una velada inolvidable. Se vienen más actividades, el domingo que viene vamos a estar nuevamente en la Plaza Urquiza, tanto como lo hicimos la semana anterior, también destinado un poco a las actividades juveniles, vamos a estar con un ciclo que se llama Villa Urbana, que justamente tiene que ver con el trap, con el rap. Es un evento que estamos organizando conjuntamente con algunos cantantes de trap, así que bueno, invitamos a todos los jóvenes a que sabemos que les gusta mucho este género, a que el domingo que viene a partir de las 19 horas se acerquen a la Plaza Urquiza. Y el 26 de marzo, ya lo voy adelantando, lo del próximo domingo, faltan dos domingos, vamos a estar con una salsera en la Plaza Central. La tertulia callejera que siempre se hace de tango y folclore, bueno, vamos a estar con una salsera, así que todos los amantes de este ritmo también convocados por la Dirección de Cultura, ampliando los géneros para que todos puedan disfrutar de lo que les gusta. Bueno, Giovanna, para cerrar, han llegado algunos mensajes durante la mañana, que después de estos festivales, sobre todo ahí en el Pereblados Rutas, bueno, la gente, los vecinos dicen que no queda totalmente limpio el lugar, ¿hay pensado algún operativo para que esto no vuelva a suceder? La verdad que nosotros siempre los rescatamos a esto de la comunidad villense, de que hacemos el análisis desde que comenzamos con los eventos, allá cuando se renovó el escenario, siempre quedaba muy sucio, muy, muy, muy sucio. Y durante las últimas jornadas, la verdad que estamos sorprendidos porque siempre con el locutor, con el animador que esté en el escenario, indicamos dónde están los containers, los containers para tirar las bolsitas. La idea es que cada uno, obviamente, recoja lo que se ensució o lo que tiene y lo deposite en el container. Eso ha mejorado muchísimo. Decimos siempre, a veces, queda pendiente alguna cosita, pero bueno, agradecemos a la comunidad que siempre trata, al menos de buscar el container, que es importante. Siempre están en las dos esquinas, lo marcamos siempre, para que cada uno recoja su bolsita y vaya y lo deposite allí. Gracias. Gracias. Gracias.